¡Suscríbete al canal! Relájense la receta de Tamás número 215. Esos son los ingredientes, vamos con la primera lectura. Les explico rapidísimo. Lo que vamos a hacer primero es la salsa verde. Tal cual, salsa verde, ponemos a hervir los tomates con los chiles. Voy a ponerle dos o tres, así súper grandes. Tiene que quedar picocita, así rica. Y lo movemos con la cebolla y el ajo, sal de grano, a que quede. En una nada de aceite la sofreímos y ahí agregamos el chicharrón. Este lo vamos a cortar en trocitos, digamos como pedacitos así como comestibles, así como de avocado. Y lo dejamos ahí. Un ratito que esté hirviendo junto, que esté soltando como ese saborcito. Y listo. En taquitos, delicioso, bien fácil. Vamos a empezar. Empezamos así. Ya pusimos a hervir los tomates y los chiles con un poco de sal de grano. Y nada más. Esto lo vamos a tapar hasta que quede cocido lo suficiente para hacer la salsa. Listo. Vean cómo quedó. Ya ha cortado el chicharrón en bocaditos. Así, perfecto. En lo que está esta cuestión, ya tengo aquí también el ajo. Pueden ponerle uno o dos dientes. Yo voy a ponerle uno y el cuarto de cebolla para hacer la salsa. Ya casi estamos, nada más que esté esto, que ahí va. ¿No? Poco a poco ya va a empezar a hervir. Un ratito y hacemos la salsa. Vean, esto ya está. Así, tal cual, como lo queremos. No quiero que se cosa como de más, porque va a estar hirviendo un rato con el chicharrón. Ya puse aquí el ajo y la cebolla dentro de la licuadora. Vamos a poner todo esto y vamos a hacer la salsa. Ya saben, sal de grano le vas midiendo. Tiene que quedar muy, muy salada esta vez. Entonces es suficiente. Que quede como rica para comer así solita. Así la queremos para el chicharrón. ¿Ok? Pues agregamos todo esto y ahorita ven la salsa que nos queda. Listo. Ya quedó la salsa, quedó perfecta de sal de todo. Ya tengo aquí donde le vamos a poner la cucharadita de aceite. Es muy, muy bajo en aceite porque ya contiene suficiente grasa el chicharrón. ¿Ok? Ponemos aquí la salsa que se empieza a sofreír. Ahí nomás. Unos minutitos. Y agregamos el chicharrón. Empieza ya a soltar el hervor. Momento perfecto para agregar el chicharrón dentro. ¿Ok? Vamos a ponerlo todo. Le vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar. Esto se va a quedar 10 minutitos. 10, 15 minutos aquí. Se termina de cocer bien, bien la salsita. Que se mezclen los sabores y todo. Y vieron que es fácil. Casi, casi que ya terminamos la receta. Hemos terminado una receta más. Un súper clásico. Vean qué fácil. Y rápido lo hicimos. Y vean. Súper rico. O no que se les antoja. Un taquito. El fin de semana con la familia, ¿verdad? Tienen que probarlo y contarme cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme un like, no manita. Denle click. Suscríbanse al canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Los digo con un beso. Chao. Yo no que se les antoja mi chicharrón.